Este es un 2014 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V8 de 5.0 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio de satélite sin comerciales Capacidad de Wi-Fi Hotspot Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!